Tras la amenaza del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y Epo de descontar a aquellos maestros que no elaboraran este lunes, algunas escuelas decidieron abrir, siendo aproximadamente 8 de 10 las que sí trabajaron. Personas del instituto señaló que de manera general y basada en la región de los Valles Centrales, solo en dos escuelas obedecieron la convocatoria enviada por la Sección 22 para movilizarse este lunes y así exigir una mesa de diálogo con el Gobierno del Estado. Asimismo informaron que no pueden decir cuántas escuelas son las que abrieron en cada una de las regiones, debido a que esa información es más tardada y la tienen que recopilar, ya sean las mismas delegaciones del IEPO o las autoridades municipales. Por lo tanto, serán un par de días cuando se tenga un número exacto de cuántas escuelas abrieron. De igual forma, señalaron que se iban a descontarle el día a los maestros y una vez que tengan la información, se cruzan los datos con el Departamento de Informática y se envía a la Secretaría de Educación Pública SEP y así se realiza este proceso, el cual tarda aproximadamente un mes para descontarle a los mentores que dejaron las aulas este lunes. A pesar de estas cifras que dio el personal del instituto, solo una escuela de nivel básico abrió en el casco urbano de Tuxepet y las demás se sumaron a las acciones convocadas por la dirigencia. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.